Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Flores, soy bachiller en matemática, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería y estudié una maestría en enseñanza de las matemáticas en la Universidad Católica del Perú. Y este año, bueno, también empezaré otra maestría en matemática aplicada en la Universidad San Marcos. Actualmente me vengo desempeñando como docente en cursos de cálculo en dos universidades particulares de acá del Perú. Y además, bueno, debido a la maestría que estudié en la Universidad Católica, actualmente también estoy haciendo un artículo sobre la tesis que sustenté el año pasado. Así que, bueno, podría decir que ahora me dedico a la docencia y también a la investigación en la didáctica de las matemáticas. Bueno, sin embargo, también quiero dedicarme a la matemática aplicada y justamente ese es el motivo por el que estoy empezando la otra maestría. Hace ya un buen tiempo recuerdo que un compañero me prestó un libro que me pareció muy interesante desde su portada. El libro se llama La banda de Mobius, cuyo autor es Clifford Picower. Para los que estudiamos matemáticas, pues sabemos que esta famosa banda o cinta de Mobius por un curso llamado de topología. Bueno, es una cinta que tiene una sola cara y un solo borde, es no orientada. Pero este libro, lejos de brindar al lector teoremas, definiciones, corolarios y conceptos que quizás son muy densos para entender para un lector ajeno a las matemáticas, nos habla de una de las más importantes aportaciones científicas que quizás no es tan valorada, pero que de una u otra manera se ha filtrado en nuestras vidas cotidianas. Para explicar brevemente, la banda de Mobius en verdad tiene muchas aplicaciones que se les da en la ciencia, en el arte, en la ingeniería, hasta incluso en la literatura y en la música. Bueno, a partir de mi experiencia, la matemática tiene muchos campos laborales, que no solo se basan de repente en la docencia a nivel universitaria o de posgrado. Hoy día las matemáticas están presentes en casi todas las áreas, por lo que un campo laboral importante es la investigación, que creo que aún no está muy presente en el Perú, pero tenemos la esperanza de que en algún momento se dé la importancia debida para que se prometa la investigación en matemáticas. En mi caso, bueno, la matemática aplicada tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, ahora último, en San Marcos he visto que han hecho aplicaciones, han hecho modelos matemáticos para hacer predicciones de repente de virus. En el caso actual que estamos ahora del coronavirus y todo eso, se han hecho modelos matemáticos predictivos, entonces son aplicaciones muy interesantes a la matemática y hay un campo laboral que todavía no está muy desarrollado, pero se espera de que en algún momento se le dé la importancia debida a esto. La matemática es una de las ciencias más hermosas que existen actualmente, que como dije anteriormente, no está muy valorada, que digamos, porque creo que la mayoría tiene un concepto de que cuando se estudia matemáticas, se estudia para ser profesor. No necesariamente es ese el campo laboral de un matemático. La matemática está presente en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y creo yo que debería de ser una carrera que sea más explotada acá en el Perú, que sea más valorada y que se le dé la importancia que corresponde. Y eso se va a lograr con los estudiantes, con los graduados, con las personas que estemos siempre haciendo investigación, que estemos siempre a la par con lo que se vive en el mundo. Y nada, los invito a querer a los que les gustan las matemáticas a investigar un poquito más acerca de todas las cosas que se pueden hacer con esta bella ciencia de la matemática.